¿Cómo hizo Canal 13 para desarrollar sus producciones durante la pandemia? ¿Cómo hizo Canal 13 para continuar realizando sus producciones en plena pandemia? Quiero saber cómo hizo el Canal 13 para la realización de los programas que vimos durante la pandemia. Muchas de las dudas que nuestras audiencias nos manifiestan tienen que ver con la producción de televisión en tiempos de pandemia. Así que hoy, aprovechando que estamos de aniversario, quisimos hacer un programa especial dedicado al 2020, el año que impactó a todos los sectores, incluyendo a los medios de comunicación por la aparición del COVID-19 y que nos obligó a desarrollar nuevas formas de funcionamiento que nos permitieron seguir conectando a las audiencias con nuestros contenidos y nuestra región a pesar de estar confinados. Mi nombre es Cristian Briseño, soy el defensor de las audiencias de Canal 13 y les doy la bienvenida a este especial de Toma el Control con la rendición de cuentas 2020. Acompáñenme. Ahora, yo tomo el control. Ahora, yo tomo el control. Para iniciar este especial, les voy a presentar a Gina Albarracín, la gerente de Canal 13. Hola, Gina, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Muy bien y muy feliz de estar en este espacio. Por fin nuestra rendición de cuentas del año 2020. Un espacio que ofrece transparencia, que nos une con las audiencias, que nos une con los ciudadanos y definitivamente que genera confianza entre el canal y nuestra gente. ¿Cómo se vieron afectados los planes del canal en 2020 con la llegada de la pandemia? Bueno, no estábamos preparados, al igual que el resto de las industrias y de los sectores. Nuestro equipo básicamente no estaba listo para trabajar en casa, los procesos no estaban automatizados, teníamos apenas una incipiente digitalización. La producción definitivamente tenía que rehacerse, tenía que reinventarse y las líneas del canal asociadas a los negocios pues definitivamente se afectaron porque muchas de ellas responden a eventos, a agendas que fueron cancelados en su momento pues debido a la pandemia. ¿Cuáles fueron los retos de dirigir al canal en medio de esta pandemia? Paradójicamente, las personas en casa esperaban mucho más contenidos, así que desde la producción teníamos que responder. Lo que hicimos fue adaptar los formatos, adaptar nuestros programas, poder responder a esa demanda que en ese momento solo pedía información, que solo pedía noticias que definitivamente se pudieran comprobar y adicionalmente responder a nuestros clientes, saber cómo cumplir cada uno de esos contratos que generan ingresos para Canal 13. Esa fue la reacción inmediata para marzo o abril del 2020. Precisamente gracias a la participación de las audiencias en tiempos de pandemia, en la programación de nuestro canal se abrieron nuevos espacios como Sala 13 e Inbox 13. En 2020, la franja 13 animado de programación infantil y adolescente del canal creció un 266%, pasando de 6 a 22 horas de emisión, lo que corresponde al 10% del total de la programación semanal del canal. Adicionalmente, se puso a disposición la segunda señal del canal para la emisión de contenidos educativos destinados al público infantil y juvenil. El 60% de los contenidos del canal son de carácter cultural y educativo y el 40% restante corresponden a programación musical. El 100% de la programación, a excepción de los contenidos musicales y deportivos, tiene acceso para la población sorda e hipoacústica. En 2020 se adquirieron licencias de uso de 47 películas y documentales colombianas y una serie de ficción, con una inversión de 400 millones de pesos. Estas producciones se emiten desde el mes de diciembre de 2020 en la franja Sala 13, como parte de un plan para apoyar la industria nacional. Además, en 2020 se dio inicio a un par de proyectos que tienen como ingrediente principal la participación ciudadana. Uno es Sintaquilla, la franja de cortometrajes colombianos en la que se recibieron 59 productos que se emitieron en 12 entregas. Y por el lado de la música, con la franja Inbox 13 y gracias a la participación de la audiencia, en el año 2020 se recibieron 1,882 solicitudes de videoclips en 228 capítulos, logrando 40,517 interacciones sobre las publicaciones y 10,407 comentarios desde su lanzamiento en abril. Solo un mes después, el programa pasó de tener una a siete emisiones semanales. Pero la parrilla de programación no podía estar completa sin los programas de producción propios del canal. Y a pesar de las dificultades que impuso la pandemia, Canal 13 no se detuvo en la realización de todos sus programas. ¿Cómo se logró esto? Vamos a hablar con el responsable. Diego Loaiza es el productor general de Canal 13 y es en quien recae la responsabilidad de la producción de los contenidos in-house. Hola Diego, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Diego, a pesar de las difíciles condiciones de producción provocadas por la pandemia de COVID-19, el equipo in-house de Canal 13 desarrolló contenido de manera continua a lo largo de 2020, buscando informar, entretener, educar y cautivar con distintos formatos a las audiencias de los 14 departamentos de su área de cobertura. Cuéntame, ¿cuáles fueron los retos para esta producción en medio de la pandemia? Pues, Christian, el gran reto era cómo continuar produciendo sin parar, pero ahora en un contexto de grabación segura, sin riesgo de contagio. Y para eso, activamos varios frentes de trabajo. Lo primero que hicimos fue generar unos protocolos de bioseguridad en donde pudiésemos desarrollar la producción de los contenidos teniendo en cuenta unos mínimos básicos, como, por ejemplo, el distanciamiento, el tapabocas, la capacidad de las personas, por ejemplo, en este estudio, que ya no tendríamos el mismo número de personas en grabación, sino que había que reducirlo, la limpieza de los equipos, entonces, eso lo activamos y fuimos muy rigurosos con eso. Número dos, adaptamos algunos proyectos, algunos programas para que pudiésemos producir sin tanta presencialidad. Algunas actividades de la producción se hicieron de manera remota y otros se tuvieron que ajustar de acuerdo a las necesidades de los mismos, pero sobre todo teniendo en cuenta en el contexto en que estábamos. Y lo tercero, ajustar los diseños de producción, los cronogramas, los presupuestos incluso, para poder desarrollar las actividades, para cumplir con los contenidos que tenemos que desarrollar en medio de la pandemia en que estábamos envueltos. ¿Con qué objetivo surge el informativo Enlace 13? Este fue una de las oportunidades que surgen en medio de las complejidades. Estábamos buscando un contenido de tipo informativo que pudiera responder a lo que ocurre en las regiones. Cuando aparece el COVID y la pandemia como medio público que tiene una responsabilidad no solamente de entretener y educar, sino también de informar, pues vimos allí una posibilidad de poder desarrollar este contenido tipo informativo, pero dentro de lo que significaba el COVID y la pandemia. entonces empezamos a producir el proyecto para tratar de registrar lo que pasaba en las regiones, pero también de explicarle a la gente el impacto que esto tenía en las diferentes personas y en los diferentes departamentos. No solamente registrar lo que estaba pasando, sino ayudarles a entender con un periodismo pedagógico, casi que tutorial de lo que estaba pasando en medio de la pandemia. Allí no solamente informamos y explicamos, sino que también nos dimos cuenta de muchas historias de resiliencia, de esperanza que estaban ocurriendo en las regiones. Esos casos o historias de éxito en donde en medio de las dificultades la gente lucha, crece, encuentra otras oportunidades para seguir adelante y eso también nos animó a seguir visibilizando este tipo de historias. En ese orden de ideas, Enlace 13 se fue convirtiendo en un contenido muy interesante para el público y uno de los contenidos importantes para Canal 3. ¿Cómo lograron formatos como Resonantes y el podcast aprovechar la virtualidad para llegar a otro tipo de invitados? Necesitábamos repasar, necesitábamos un poco desarrollar otro tipo de formatos para que cumplieran la labor comunicativa de los programas pero en medio de esa pandemia las restricciones y el no poder tener invitados de manera presencial nos limitó mucho. Entonces encontramos en la virtualidad una oportunidad gigante de diálogo con artistas, personalidades de talla mundial que en medio de ese contexto pudiesen participar dentro del programa. Fue así como invitados que tal vez no hubiéramos tenido la oportunidad de tener en el estudio de manera presencial los pudimos tener en el programa de manera virtual en donde pudimos conversar con ellos dialogar de lo que estaba pasando desde la cultura el arte la música el entretenimiento y eso también gustó mucho dentro del público pudimos tener personajes de talla mundial de la música y del arte hablando con nosotros y generando el contenido en nuestras pantallas. Diego muchas gracias No a ti Cristian muchas gracias muy amable por esta invitación La programación del canal es el insumo principal de las comunicaciones internas y externas en canal 13 veamos cómo funciona esta área y cómo fue su gestión en 2020 las comunicaciones en canal 13 operan en dos dimensiones organizacional o interna y comunicación externa la comunicación interna mantiene informados a los colaboradores del canal y contribuye con el ambiente y los flujos de trabajo gracias al agendamiento y ejecución de actividades como la difusión de información de interés campañas capacitaciones y eventos los concursos visitas guiadas y mensajes en carteleras presentan una disminución lógica debido a las condiciones irregulares que presentó el 2020 por causa de la pandemia la comunicación externa busca fortalecer la visibilidad interacción identidad y posicionamiento de canal 13 como el medio de comunicación regional de los 14 departamentos que componen su área de cobertura en 2020 se emitieron 49 boletines de prensa que generaron 107 impactos en contraste con los 18 boletines y 49 impactos de 2019 el canal definió como políticas para 2020 apuntar a ser más que un canal un universo comunicativo así que en medio de la pandemia se planteó construir una gran red de relaciones positivas con los gobiernos regionales y locales de los 14 departamentos que conforman la región del altiplano cundiboyacense la orinoquía el tolima grande y la amazonía zonas de influencia y cobertura del canal en ese sentido diferentes críticos de televisión en medios reconocidos se refirieron positivamente al canal en al menos seis espacios de opinión durante la vigencia lo cual derivó en una mayor exposición y posicionamiento de la marca 13 en un trabajo mancomunado de los procesos de la entidad se dio cumplimiento al decreto 491 de 2020 por medio del cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas las áreas en conjunto con sus equipos generaron reportes especiales para medir la productividad del trabajo realizado desde casa programando un total de 1,518 actividades y dando cumplimiento al 92.23% de ellas en la primera medición al terminar la vigencia 2020 todos los procesos del canal cumplían al 100% las tareas programadas por medio de la herramienta en canal 13 somos más de lo que quieres y por eso en nuestro aniversario les preparamos este especial de toma el control sobre nuestra gestión en 2020 uno de los años más retadores que hemos afrontado Gina cuáles fueron las medidas del canal de reacción inmediata frente a la cuarentena estricta organizar el equipo nos reunimos diseñamos revisamos nos adaptamos sacamos nuevos protocolos nos fortalecimos tecnológicamente era muy importante retomar procesos y automatizar y digitalizar varios de ellos y buscamos alianzas buscamos co-creación buscamos espacios en los que unidos con varios canales regionales privados o incluso del orden nacional pudiéramos llevar a las diferentes audiencias lo que en ese momento necesitaban saber ver y escuchar el equipo jugó un papel fundamental en todo esto lo primero que hicimos fue dar un parte de tranquilidad y organizarnos para poder responder así a las necesidades que tenía el canal y sobre todo las necesidades que tenían las audiencias adicionalmente tuvimos que hacer un refuerzo en materia tecnológica muy importante para poder responder definitivamente a todas las necesidades que el canal y las audiencias tenían en ese momento ¿de qué manera se pudo garantizar que el equipo humano del canal mantuviera su trabajo? esa fue una de las principales preocupaciones que tuvimos en el canal lo que teníamos absolutamente claro es que no íbamos a desatender las obligaciones contractuales o laborales con nuestro talento y con nuestra gente así que lo que hicimos fue cumplir a nuestros clientes para sí mismos tener ingresos en el canal pero hay algo muy importante además que resaltar y es el apoyo que tuvimos de FUTIC el fondo del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones que se encargó que la televisión pública en general tuviera los recursos necesarios para atender todas sus acreencias entre ellas las laborales veamos como el área administrativa del canal tuvo que adecuar y crear los protocolos de seguridad tanto en la planta física como en la virtualidad para afectar lo menos posible las cadenas de trabajo durante la cuarentena estricta protocolo de bioseguridad para trabajo en casa y adecuaciones para procesos seguros de producción y realización audiovisual en 2020 136 puestos de coworking con distanciamiento de ley 4 puntos de desinfección en áreas comunes distribución permanente de tapabocas y overoles de bioseguridad habilitación de puntos de recolección de desechos realización de seis jornadas de desinfección ambiental refuerzo de las brigadas de limpieza profunda asimismo la dirección jurídica y administrativa dispuso de otras acciones encaminadas al aseguramiento del trabajo presencial de los colaboradores que por la naturaleza de su cargo así lo requerían acciones como demarcar puestos de trabajo disposición de zonas con gel antibacterial alcohol líquido y toallas desechables además de brindar un kit de prevención con tapabocas y trajes antifluido para cada día estrategia digital para trabajo remoto en la pandemia de 2020 uso de herramientas digitales para seguimiento al trabajo en equipos y encuentros virtuales conexión remota o vpn entre los equipos en casa y el canal préstamo de equipos de cómputo para 50 colaboradores cambio en el sistema de comunicaciones de telefónico a digital diseño de flujo digital de procesos para la eliminación de los trámites físicos y en papel adopción de una guía de gestión documental con lineamientos para la gestión de documentos electrónicos durante 2020 se detectaron 10 casos de COVID-19 en el canal pero ninguno de los colaboradores que resultaron positivos contrajo el virus en el ejercicio de sus actividades en la entidad el control interno de una organización es fundamental para garantizar la transparencia evitar los fraudes y mejorar la reputación de la misma más aún cuando se trata de una entidad pública por eso vamos a conocer cómo nos fue en esta área hola 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 Jennifer hola Cristian ¿cómo vas? muy bien gracias yo siempre te veo trabajando muy juiciosa pero no sé qué es lo que haces exactamente cuéntame cuál es el rol de la oficina de control interno en nuestro canal claro que sí Cristian mira la oficina no solamente tiene un rol sino que tiene cinco roles identificados y que ya están normados en la ley de alguna forma uno de ellos es la prevención del riesgo es un enfoque hacia la prevención de la materialización de riesgos que de pronto no estén identificados en la gestión de la entidad otro es la evaluación del riesgo donde las oficinas de control interno mediante auditorías y otros ejercicios verifican que los riesgos estén identificados y que se hayan diseñado controles correctos que cumplan con el diseño que nos propone la función pública de alguna forma esto también ya hay unas cartillas y unos temas unas guías que nos ayudan para que hagamos esta tarea también está el tema de liderazgo estratégico que es otro rol que este va enfocado a que las oficinas de control interno coayudemos con recomendaciones de acuerdo a lo que vemos con un trabajo de un equipo multidisciplinario podamos establecer y hacer recomendaciones técnicas para la mejora continua como desde nuestra perspectiva que de alguna forma tiene que ser objetiva e independiente por eso nos mantenemos muy independientes de la administración por decirlo de alguna forma para poder generar ese tipo de opciones de mejora ¿para qué? para fortalecer siempre la gestión entonces esto es bastante enriquecedor viene el otro rol que es el de evaluación y seguimiento que este se cumple a través del cumplimiento de auditorías y seguimientos que es la parte es como el coco del ejercicio de las oficinas de control interno cuando entramos a verificar basados en unos criterios en unas normas y unos procedimientos que los procesos lo estén cumpliendo si esto se hace de acuerdo a como está escrito en este tipo de documentos también está el tema de relación con entes externos es como desde la oficina de control interno se verifica que estemos cumpliendo por ejemplo con rendición de cuentas a entes externos como la contraloría la contaduría la procuraduría si un ciudadano viene a solicitar algo de la administración que se responda en el momento y en los tiempos establecidos que se responda oportunamente que las respuestas sean de calidad por eso es tan importante como la relación que hay con toma el control y todo el tema de PQRS como se le está respondiendo a los televidentes y a la ciudadanía lo que ellos nos están solicitando inclusive hasta cuando hay una felicitación porque nos felicitan en que somos fuertes eso ayuda a identificar y a poder mejorar la gestión de la entidad ¿Para qué se hace el control interno? ¿Cuáles planes de mejoramiento se vienen implementando a partir de los hallazgos de las auditorías? Efectivamente esto está muy aunado al enfoque a la prevención cuando las oficinas de control interno identifican que hay una desviación en la gestión o que se puede fortalecer algo pues es el momento para que la oficina le comunique al líder del proceso que está verificando que mira está pasando esto en la oficina de control interno tiene una mirada objetiva independiente del proceso cuando tú haces parte del proceso obviamente para ti todo está bien porque tú lo estás haciendo y eres parte o sea no voy a decir yo que mi trabajo está mal si viene otro proceso y revisa obviamente por eso te digo es tan importante el grupo multidisciplinario con una persona que conozca realmente lo que está revisando y verifica te puede dar opciones de mejora te puede dar recomendaciones que ayuden a que tú mejores tu proceso a veces cuando como hay un dicho que dice que a veces las cosas son mejor mirarlas desde la barrera porque yo tengo un panorama más amplio de lo que está pasando y yo te puedo decir ven con el conocimiento de mi equipo obviamente ven creo que puedes mejorar en eso o sea todos son recomendaciones a no ser que haya algo normativo que yo te esté diciendo ven resulta que tú tienes que pedir tú no puedes sacar esa canción si no tienes los derechos eso es normativo entonces te estoy diciendo ojo porque me puedes ver incursan un riesgo a la entidad puedes materializar un riesgo en el que nos van a cobrar una multa por estar utilizando una imagen o una melodía que no está autorizada que puede que se te haya pasado no porque lo desconozcas sino en el afán de tus funciones y de tu ejercicio diario se te puede pasar por eso es importante la función de la oficina de control interno porque estamos ahí como revisando muy genéricamente con un panorama muy amplio qué está pasando qué está pasando en la entidad ¿cuáles planes de mejoramiento se vienen implementando a partir de los hallazgos de las auditorías? Algo que nos pasó el año pasado precisamente con el inicio de pandemia fue cuando llegó la Contraloría precisamente en febrero la Contraloría llegó a realizarnos auditoría financiera a la vigencia de 2019 ellos llegan en febrero y en marzo inicia todo el tema de la pandemia entonces pues esto fue un reto para las dos partes empezar a trabajar desde la virtualidad desde la casa cómo vamos a empezar a rendirle los informes que nos está solicitando la Contraloría porque ellos todas las semanas están haciendo requerimientos bastante grandes a la administración entonces ahí viene esa relación como la oficina viene a intervenir ahí para generar esa relación con entes externos entonces recoge todos los requerimientos que trae la Contraloría administra envía a los líderes que le corresponde y de esta forma entonces consolidamos las respuestas verificamos que de alguna forma se está respondiendo en el mismo sentido que está preguntando la Contraloría allí vimos un ejercicio súper importante cómo la entidad tuvo como esa capacidad de cambio inmediato o sea la entidad respondió muy bien a la virtualidad a todo lo que nos llevó la pandemia obviamente hubo traumatismos hubo momentos en que fue difícil para todos pero salimos muy bien de esta por ejemplo de esta auditoría que hizo la Contraloría general sí dejaron unas opciones de mejora pero lo mejor de ello fue que en julio cuando nos presentaron su informe final fenecieron la cuenta de 2019 lo que quiere decir que hicimos un trabajo muy juicioso en el tema financiero o sea los recursos se han administrado responsablemente y eficientemente en Canal 13 entonces ahí viene como ese plan de mejoramiento el plan de mejoramiento que está manejando ahorita la entidad está enfocada en fortalecer unos procedimientos hablando de las auditorías internas y de las auditorías externas aquí también entran las auditorías de la revisoría fiscal entonces que nos que nos invitan porque eso es una invitación a que fortalezcamos los procesos de recursos físicos a que fortalezcamos el proceso de talento humano en cuanto a que seguimos trabajando en la reestructuración de la entidad que fortalezcamos el sistema de seguridad y salud en el trabajo que es en algo que se está trabajando en pro del talento humano de la entidad que sigamos trabajando en el tema de jurídica fortalezcamos la gestión jurídica de la entidad fortalezcamos la gestión contractual de la entidad el año pasado logramos hacer una auditoría que no se hacía hace muchos años creo que no se había hecho en la entidad que iba enfocada todo el tema de la implementación de la política de gobierno digital hicimos esta auditoría desde control interno y logramos identificar muchas opciones de mejora pero que van enfocadas a fortalecer el proceso no quiere decir que el proceso estuviera mal lo que pasa es que a veces tener esa mirada objetiva e independiente nos ayuda a también a establecer un norte diferente al que teníamos y decir bueno yo lo estaba haciendo por allí pero lo puedo empezar a hacer de esta forma y también se puede entonces en esto también estamos trabajando en fortalecer todo el proceso de tecnología convergente enfocado en el cumplimiento de la política de gobierno digital que va muy de la línea con lo que es el sector de las tecnologías de las comunicaciones la procuraduría general de la nación establece un índice para evaluar la transparencia de las entidades públicas en cuanto a sus procesos en 2020 el índice de transparencia y acceso a la información pública fue de 94 puntos 39 más que en 2019 esto se debe a la innovación en el uso de herramientas de seguimiento y medición y a la actualización de 609 documentos que ahora están disponibles para consulta de la ciudadanía y a propósito de ciudadanía estos son los resultados de la participación ciudadana con nuestro canal a través de los PQR en 2020 recibimos 1,330 PQR en total de los cuales 1,205 requerían respuesta el 97,51% fueron atendidos dentro de los términos de ley 1,302 de esos PQR se recibieron por canales de atención virtual 5 por teléfono y 23 por escrito 903 fueron solicitudes de información sobre COVID 181 fueron solicitudes de otra índole 95 fueron sugerencias 13 fueron derechos de petición relacionados con COVID 3 más fueron derechos de petición relacionados con otros temas 2 fueron quejas y 2 más fueron reclamos los 125 restantes no requerían respuesta el aumento de PQR de 2020 con respecto a 2019 se produjo gracias a la activación de la ventana virtual de correspondencia para la vigencia 2020 planeación estratégica formuló un plan de acción en conjunto con cada uno de los procesos desarrollando estrategias para dar seguimiento a los programas y proyectos que fueron establecidos por el canal para el alcance de objetivos y metas propuestos dando un cumplimiento del 99 92 por ciento para el final de 2020 dentro de las estrategias para la continuidad del modelo integrado de planeación y gestión 2019 en el cual organizamos nuestro plan de trabajo con los lineamientos presidenciales incrementamos la calificación FURAC en 9,9 por ciento con respecto a la vigencia 2018 llegando al 71,9 por ciento y 20,7 por ciento por encima de la calificación de las entidades del sector además realizamos una reestructuración de nuestra sección de transparencia y acceso a la información pública articulando equipos de trabajo y designando un solo responsable para realizar el cargue de la información solicitada esto permitió incrementar nuestra calificación en un 39 por ciento con respecto a la vigencia 2019 para un total de 94 por ciento en canal 13 cumplimos 23 años siendo más de lo que quieres y por eso seguimos celebrando nuestro aniversario con este especial de toma el control sobre la gestión 2020 ahora salimos de las instalaciones del canal porque así como el canal 13 produce contenidos con su equipo interno también mantiene una relación dinámica con el sector audiovisual a nivel externo y continuamente crea nuevos espacios para co-crear co-producir y adelantar proyectos especiales de esta manera en 2020 el canal apoyó a un sector muy golpeado por la pandemia que necesitaba alternativas para seguir produciendo rodrigo rodrigo olguín es el líder de contenidos de canal 13 y es quien se encarga entre otras muchas tareas de coordinar y dirigir el contenido que se realiza por fuera del canal rodrigo en 2020 presenciamos el nacimiento del semillero 13 como ventana principal para la coproducción del canal de que se trata esta iniciativa semillero 13 es la manera que tiene el canal de consolidar un portafolio de proyectos estratégicos basados en ideas originales de creadores y casas productoras colombianas básicamente ideas que ya han tenido muchas veces un proceso previo que han tenido una formulación creativa que han tenido muchas veces un proceso de guión y a las que les hace falta quizá alguien que les crea entonces el canal normalmente después de un proceso de recepción de las propuestas de evaluación de selección escoge las que más nos interesan en cuanto reflejan a canal 13 y son más innovadoras esto en proyectos de ficción y no ficción y el canal entra a jugar como coproductor muchas veces mayoritario de estos proyectos para hacerlo realidad ¿cuál es la gran ventaja? que no estamos buscando necesariamente casas productoras de larga trayectoria sino que también nuevos creadores casas productoras pequeñas y medianas pueden participar en el semillero creo yo que lo bonito es que lo que manda es el poder de la idea el poder de las historias eso es lo que nos interesa en canal 13 y gracias a eso en 2020 logramos producir tres proyectos nacidos del semillero en 2021 otros tres y por eso mismo estamos a punto de abrir una nueva edición del semillero 13 ¿qué son las convocatorias de producción por encargo y cuáles se desarrollaron en 2020? en cuanto al semillero 13 nosotros queremos sondear las iniciativas y las ideas que ya tiene la gente mientras que las convocatorias de producción por encargo somos nosotros mismos quienes diseñamos unos términos de referencia donde le marcamos a la gente unos temas que nos parecen estratégicos para el canal son unas reglas de juego básicamente y lo que hacemos es después de un proceso muy serio de selección y evaluación de propuestas escoger qué casa productora o proponente fue la que mejor interpretó lo que buscábamos y quizá la que lo llevó a un lugar más interesante el año pasado en particular tuvimos dos proyectos de producción por encargo uno fue mi hermano un proyecto que acaba de tener visibilidad en el festival Com Kids Prigenés un proyecto de animación y el otro proyecto es Socios de qué manera el canal quiso decirle al sector lo que estábamos buscando fue mi hermano era un proyecto que desde el principio buscaba celebrar las distintas maneras de ser hermanos o hermanas en Colombia y en nuestras regiones y las casas productoras lo interpretaron muy bien y Socios lo que buscaba explorar era la relación afectiva que tenemos como seres humanos con los animales sean mascotas sean compañeros en la ejecución de algún deporte entonces como te das cuenta hay un componente emocional muy fuerte tanto fue mi hermano como en Socios eso era lo que estábamos buscando y en las convocatorias de producción por encargo nosotros ponemos el tablero de juego montamos las reglas y queremos que la gente básicamente nos sorprenda y lleve más lejos lo que les estamos proponiendo ¿Qué otros proyectos especiales se desarrollaron el año pasado que se sigan viendo hoy? Una alianza entre el Ministerio TIC el ICBF y Canal 13 además de todos los canales regionales de Colombia estamos hablando de así es la vuelta un proyecto transmedia que tiene un componente muy fuerte en pantallas de televisión pero también a nivel de podcast también a nivel de una serie de animación y que probablemente pueda ser lo más grande que ha emprendido Canal 13 hasta la fecha por la temática que era la violencia contra niñas niños y adolescentes y también por el alcance porque teníamos unos protagonistas viajando por todo el país en plena pandemia en unas condiciones de producción muy difíciles es un proyecto especial por donde se le mire y el otro sin lugar a dudas es un proyecto que siempre nos cautiva y nos alegra el corazón que es el Buen Vivir el Buen Vivir ha tenido ya temporadas en Canal 13 y es un proyecto que más allá de lo que se ve en pantalla que es una serie documental creada diseñada producida por directores y directoras indígenas tiene todo un proceso de laboratorios de formación con ellos donde nosotros mismos desde Canal 13 también desde nuestro saber colaboramos para que pueda surgir esta obra entonces son los pueblos indígenas basados en Colombia narrándose a sí mismos esto ya ha tenido varias temporadas en Canal 13 continuaremos trabajando con ellos y pues es un proyecto totalmente de nuestra entraña que pues debe continuar y Canal 13 seguirá poniendo sus pantallas al servicio de él Rodrigo muchas gracias por tu tiempo gracias a ti Cristian por supuesto y el esfuerzo de realizar todos nuestros contenidos sean in-house coproducciones o producciones por encargo se traducen en resultados a nivel de audiencias en 2020 en 2020 Canal 13 obtuvo un alcance promedio de 422.080 televidentes diarios en pantallas de televisión lo que refleja un crecimiento del 5% por este medio y 27.000 usuarios únicos diarios de la página web superando en un 51% el número de usuarios digitales totales del 2019 fuimos el Canal Regional con más nominaciones en los premios de la televisión de Latinoamérica los premios TAL 11 en total de ella obtuvimos dos galardones uno para la serie Libertador en la categoría de ficción y otra para Toma el control por su estrategia de accesibilidad y 8 nominaciones de los premios India Catalina somos el Canal Regional con mayor cobertura a nivel nacional llegando a 14 departamentos de nuestra geografía y el que tiene el público más joven con un 57% de audiencia menor de 40 años al regreso seguiremos celebrando nuestro aniversario y conociendo más pormenores de la gestión de Canal 13 en este programa especial de rendición de cuentas 2020 de Toma el control por parte del área jurídica y de contratación en 2020 se realizaron 739 contratos de los cuales 583 fueron a personas naturales 138 a personas jurídicas 11 órdenes de servicios 5 concursos públicos y 2 ofertas por invitación por un valor total de 41.554.451.082 los ingresos por contratos o convenios en 2020 registraron una cifra cercana a los 29.000 millones de pesos la mayor parte de esa cifra proviene de los servicios de producción audiovisual seguido por los servicios ATL la agencia creativa los servicios BTL y los servicios de emisión a pesar de la pandemia y de la reducción considerable de eventos presenciales en 2020 se suscribieron 54 alianzas estratégicas agrupadas en festivales institucionales ferias y producción eventos en su mayoría de carácter virtual para la vigencia 2020 canal 13 tuvo la oportunidad de participar en eventos del sector audiovisual y realizar lanzamientos de sus principales producciones y proyectos como la serie libertador y el semillero de proyectos en el marco del festival de cine de cartagena en el mes de marzo con el inicio de la cuarentena los lanzamientos se hicieron de manera virtual entre ellos se destaca la presentación de la iniciativa grandes historias con pequeñas cámaras otro de los aciertos para que las estrategias de mercadeo del canal sean exitosas es la visualización del canal a través de las diferentes ventanas digitales y los contenidos exclusivos que el equipo digital diseña y realiza para el público online hola álvaro cómo estás hola cristian buenos días y buenos días a todos los que están viendo la rendición de cuentas del canal 13 me encanta hablar de nuestro trabajo de lo que hace el equipo digital esperemos entregarle información a la gente que es finalmente a quien debemos todo nuestro trabajo álvaro las posibilidades que ofrecen los entornos digitales y el uso de dispositivos portátiles permitieron en gran parte la producción de contenidos transmedia en 2020 incluso cuando los desplazamientos a locaciones estaban limitados cómo se tradujo esto en los contenidos del canal 2020 fue un año diferente para todos difícil en muchos casos desde lo personal desde el miedo que tuvimos desde la salud pero en el canal y específicamente en digital fue una oportunidad así lo quisimos ver empezamos a pensar bueno hay unos limitantes hay unos limitantes no solo de grabación también de poder reunirnos en los sitios de trabajo ¿qué hacemos? pues nos modificamos cambiamos y empezamos a producir contenidos que fueran posibles desde la casa de cada uno esto sonaba dificilísimo al comienzo pero dificilísimo porque yo pensaba todos los planes que tenemos qué vamos a hacer por ejemplo teníamos pensado un podcast de ficción pero esto ¿qué obligaba? reunir gente en un estudio a grabar cosa que iba a ser imposible entonces nos adaptamos cambiamos e hicimos un podcast que se pudiera grabar en la casa de la gente y este producto se llamó Sofía 2050 que es una reflexión sobre la pandemia en un posible futuro en el año 2050 y así fuimos transformándonos y logrando producir desde casa increíble yo ahora lo pienso para atrás y digo claro era lo que tocaba hacer pero en ese momento no era tan fácil la reflexión llegó otra oportunidad muy grande que se llamó Grandes Historias con Pequeñas Cámaras ¿esto qué fue? un reto un reto al gremio audiovisual puede decirle al gremio audiovisual bueno estamos encerrados ¿qué hacemos? sí y efectivamente el gremio audiovisual aceptó el reto lo superó por mucho y a hoy en este momento en las pantallas digitales del Canal 13 hay 300 cortos de ficción producidos durante la pandemia digamos que los ejemplos son varios y lo más importante fue que la creatividad que el deseo de hacer cosas nos permitió adaptarnos nos permitió cambiar nos permitió decir bueno no podemos caminar lo que habíamos pensado pero lo que sí podemos hacer es hacerlo de una manera diferente nueva hicimos otra serie web que se llamó Gamer Gamer fue digamos el único producto que aguantamos y aguantamos y aguantamos hasta el final del año para poder viajar e ir a grabar a los gamers ya en región digamos que este fue un producto más tradicional si se quiere ¿no? porque efectivamente viajamos ¿qué tocó hacer? acomodar todo el cronograma movernos primero hacer lo que se podía grabar en la casa luego ya sí empezar a viajar a mí me parece que el año 2020 fue un año que nos demostró que cambiar es posible que adecuarnos es posible y que la creatividad es la solución cuando los grandes grandes problemas llegan y creo que el área digital de Canal 13 y todo mi equipo se adaptó y logramos un año muy productivo con series que tuvieron gran aceptación para el público la nostalgia juega un papel importante en las redes ¿cómo se aprovecha eso en Canal 13? efectivamente en las redes sociales hay una cosa de lo ya visto ¿no? de cómo ciertos contenidos generan comunidad entonces no sé los que tenemos en este momento 40 y tantos años vemos algún contenido de animación de cuando nosotros éramos jóvenes y entonces eso nos unió ¿qué quisimos hacer en el canal? generar esta digamos esta nueva mirada sobre los contenidos reemostrar contenidos que se han producido en el pasado y llevarlos a las pantallas digitales entonces hicimos TV13 es una aprovechando este hashtag el TVT que es una cosa ya difundida que mucha gente lo usa generándole a la gente una publicación nueva entre comillas nueva porque es contenidos que ya salieron ya salieron en la pantalla de televisión pero que ahora están en Instagram y que uno los puede buscar y recordar y entonces no sé capítulos pasados de los años pasados del canal que le van a permitir a la gente volver a verlos y volver a sentir lo que sintió en esa otra época ya ahora en la pantalla digital entonces es otro camino porque lo que le estamos proponiendo al televidente y al consumidor digital es dese cuenta que el contenido tiene vidas diferentes en diferentes pantallas y la pantalla de Instagram nos sirvió para traer esa nostalgia invitar a la gente y dejar ese contenido allí para que la gente cada semana reciba un nuevo contenido en una nueva manera de consumir que es el mismo pero puede generar una nueva audiencia puede generar una nueva vida Álvaro muchas gracias Cristian pues muchísimas gracias me encanta hablar de las audiencias digitales del canal me encanta que revisemos un poco lo que hicimos el año pasado un año muy difícil un año de grandes logros en el universo digital del canal 13 y nada esperemos seguir trabajando seguirle entregando contenidos a las personas seguir llegando a ya es que llegamos al celular de la gente eso para mí es una gran responsabilidad espero seguir haciéndolo y muchísimas gracias por esta entrevista el consumo digital de nuestros contenidos se registra principalmente entre jóvenes de 18 a 24 años que corresponden al 25% de nuestra audiencia digital adultos de 25 a 39 años equivalentes a otro 25% adultos de 35 a 44 años que corresponden que corresponden al 18% y mayores de 45 años que componen el 31% restante en redes sociales se evidencia un crecimiento del 23.79% correspondiente a 106.781 usuarios nuevos de estos el 77% consume los contenidos desde su celular y el 23% restante desde su computador 2020 fue un año en el que las interacciones con nuestros contenidos en redes sociales llegaron a ser un indicador de medición muy importante para conocer a nuestras audiencias teniendo en cuenta que una interacción es cualquier tipo de acción sobre nuestros posteos como compartir dar un like o escribir un comentario las cuatro plataformas principales Facebook Instagram Twitter y YouTube generaron en total 4.176.482 interacciones de ellas 3.366.026 fueron en YouTube 698.656 en Facebook 57.344 en Instagram y 54.456 en Twitter el alcance de la página fue de 17.612 visitas durante el 2020 con un registro de 9.331.385 usuarios nuevos gracias al esfuerzo de todas las áreas que hemos revisado en este especial el canal goza de una buena salud financiera que nos permite apreciar el avance de la entidad en los últimos años el canal venía de una situación de déficit con indicadores negativos donde los márgenes de utilidad no eran suficientes y donde era muy difícil cubrir las obligaciones con terceros para la vigencia 2020 el canal refleja una buena capacidad para generar beneficios ya que a través de su actividad productiva ha logrado una utilidad importante que se fundamenta en su capacidad instalada los buenos resultados en la venta de servicios y una excelente gestión en las políticas de operación y comercialización la gestión financiera nos permite identificar los logros obtenidos por medio de indicadores que evidencian el mejoramiento capital de trabajo gracias a la implementación de un plan de choque ante la situación financiera de la entidad tomando medidas frente al control del costo margen de los proyectos y austeridad en el gasto se logró para el corte de diciembre 2020 una cifra de 3.864.000 millones de pesos de disponibilidad de recursos determinantes para poder operar de forma continua liquidez corriente teniendo un indicador de 1.4 al corte de diciembre de 2020 se observa solidez económica del canal y la capacidad de saldar deuda a corto plazo margen operacional los proyectos de la entidad garantizan el margen necesario para cubrir las necesidades de operación y funcionamiento del canal obteniendo en 2020 un 12,25% de margen estos resultados reflejan el ciclo de planeación ejecución y el control financiero de los proyectos y el control de los recursos del fondo único de tecnologías de la información y las comunicaciones en 2020 y eso nos da un gran panorama para el futuro Precisamente hay un nuevo proyecto del canal que se viene trabajando desde el año 2019, el archivo audiovisual del canal. ¿Nos puedes contar un poco de ese gran proyecto? Así es, Cristian. En el 2019 empezamos un proyecto que para Canal 13 es muy importante y que resaltamos entre muchos otros básicamente porque tiene la cooperación de la región. Este proyecto fue financiado con recursos de regalías de la gobernación de Cundinamarca y gracias a él logramos recuperar más de 17 mil archivos que se encontraban en mal estado y sobre todo muy mal almacenados. En este momento y gracias a la gestión del 2020 que no paró pese a la pandemia, pues los hemos recuperado en su totalidad. Tenemos archivos de 1998 hasta el 2010 absolutamente digitalizados y hoy almacenados como corresponde de acuerdo a las características de temperatura, de humedad y de luminosidad. Así que para nosotros es de verdad un gran orgullo tener este archivo hoy a disposición no solamente de nuestra gente del canal y de la televisión pública, sino de cualquier ciudadano que quiera acceder a él. El año 2020 planteó para todos retos nunca antes afrontados. Y en Canal 13 ese aprendizaje se aprovechó para diseñar estrategias que se tradujeron en buenos resultados, no solo económicos, sino también en la calidad de los contenidos y en la participación de nuestras audiencias. Gracias por acompañarnos en este programa especial de Toma al Control dedicado a la gestión de nuestro canal en 2020. Y te invitamos a que sigas celebrando junto a nosotros que en 23 años seguimos siendo más de lo que quieres. Chao. 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 Gracias por ver el video.